patriota, porque tú eres patriota, yo lo que te pido es, así como yo traje ese documento y fijé una posición documentada, tú dices que tienes documento, muéstrasela al país, tómate el mismo tiempo que yo, léesela al país, léela, para que el país tenga las dos versiones, las dos versiones hermano, a mí no me importa lo que pase con, de hecho tú, mi posición es que no cierren esa vaina, porque yo soy de la frontera y sé el hambre que se pasa, esa ha sido mi posición la semana entera, en contra de ese cierre. Ya está cerrado. Bueno, no, no está cerrado. Mañana a las seis de la mañana, viernes a las seis de la mañana, se cumplen las 48 horas, y de eso voy a hablar, yo tengo dos termitas señores que quiero compartir con ustedes, el primero está relacionado con el cierre de la frontera, ya el presidente, presidente, siendo cónsono con su palabra que dijo que iba a cerrar la frontera, anunció hoy y dio el visto bueno a los guardias para que mañana viernes a las seis de la mañana se cierre la frontera en todo el país. Yo decía desde el lunes hasta hoy, y sigo insistiendo, que es insostenible durante mucho tiempo, será insostenible ese cierre de frontera. Cuando hay algo que tiene que ver con patria o con algo que afecta a muchas personas, se une al sentimiento nacional. Pero mientras tanto, los que comen día a día de la frontera, los que tienen la frontera como fuente de empleo, tendrán que esperar y apretarse la barriga. Lo dice alguien que conoce la frontera porque es de la frontera, y sé que en Pedernales hay gente que come cuando está abierta la frontera. Es una medida dolorosa que desde la capital, desde aquí del Distrito Nacional, ni se ve ni se siente, señores, pero que afectará a miles de personas y afectará al comercio también, si pensamos en que Haití es nuestro segundo socio comercial. La balanza comercial entre Haití y República Dominicana es de 80-20, es decir, 80% de lo que compran los haitianos nos lo compran a nosotros. Nosotros a ellos un 20. Pero eso implica, en datos dados por el Banco Central, que esa balanza comercial de nuestro segundo socio comercial solamente está por encima de ellos, Estados Unidos, es una balanza que maneja, que mueve, 1.700 millones de pesos semanales. 1.700 millones de pesos semanales. Entonces el presidente Luis Abenader cumplió con su advertencia, pero a Haití eso poco le importa. Ni caso le han hecho la advertencia al presidente, ni han fijado una posición, porque Haití es un estado fallido. Lo hemos dicho aquí. Haití es un mare magno. Haití es un conjunto de personas sin ningún norte ni horizonte. En Haití manda el que más dinero y más armas tenga. Y es obvio que el presidente y el ministro de Haití están por debajo de esos señores que están construyendo ese canal. De lo contrario, no se hubieran lavado las manos como Pilato. Son tan cobardes con esa posición que ya ustedes ven que aún con los esfuerzos que hacemos de aquí, aún sabiendo el presidente que eso va a costar sangre y lágrima y hambre, hemos tenido que tomar una decisión drástica, muy dura, que afectará a miles de dominicanos, también a miles de haitianos, pero repito, poco le importa al gobierno haitiano las advertencias de Luis Sabinader. Les he leído un documento en el que habla que desde el año 2018, y en ese entonces no era presidente Luis Sabinader, hemos estado haciendo advertencias a Haití para que no construya. Cuando alguien le dice que el presidente permitió que se construya, le está hablando un disparate, una mentira vulgar, porque el presidente nuestro no puede permitir que Haití haga lo que quiera en territorio haitiano, porque ¿quién es Luis respecto de Haití? ¿Es presidente él de Haití? ¿Es ministro de Haití? No. Entonces, en Haití se está haciendo lo que se está haciendo. Permítalo o no lo permita Luis, porque así como nosotros exigimos y pregonamos ante el mundo que somos libérrimos, que tenemos autodeterminación, Haití, aunque sea un estado fallido, tiene su propia autodeterminación. Es decir, no se lleven de eso, de que Luis permitió que yo construya el canal. ¿Y qué podía hacer Luis? ¿Qué podía hacer Luis? Si Luis no es haitiano, ni es presidente haitiano. Yo insisto en que hay tiempo y el tiempo es importante, porque cuando las cosas se saben a tiempo, cualquier mal se cura. Cualquier mal se cura si se conoce con tiempo. E insisto en que el árbitro natural de este proceso con Haití es el derecho internacional, es una corte internacional. Lo estoy diciendo desde el primer día. Y eso es lo que quería volver a repetir respecto a este tema. Por eso yo destaco, y me parece muy eficiente, correcta, aunque política, la posición de Leonel Fernández. Leonel Fernández ha pedido una explicación al gobierno respecto a este tema, porque ciertamente, imagínense, que alguien como Leonel Fernández, alguien como nosotros, que somos comunicadores efectivos día a día, no conocemos las intríngulis del problema, imagínense todos los demás, consecuentemente, ciertamente ese tema hay que explicarlo más, hay que explicarlo más. Sin embargo, el mismo Leonel Fernández, haciendo un ejercicio que a mi modo de ver le engrandece, dice, sin embargo, que es un abuso de Haití, y es un desafío de Haití, querer hacer ese canal violentando los tratados binacionales y los tratados internacionales. Es decir, él le pide al gobierno, pero como dominicano también fija su posición de dominicano, no como algunos patrioteros, algunos politiqueros que están distorsionando el maldito tema, solamente para tratar de sacar capital político. No digo más. Mira, ayer yo le decía a Ángel, que precisamente ese era, y es mi temor, porque al gobierno de Haití no le importa lo que pase con los haitianos, no le importa. El cierre de la frontera al gobierno de Haití no le va ni bien, a ellos no le importa eso. Entonces, ¿quiénes van a ser más sacrificados? Entonces, yo pensé y pienso que como que el presidente debió, en mi humilde opinión, debió como dar un tiempecito más para ver si se podía lograr algo que no hubiera que cerrar definitivamente, o toda, en este caso, aunque sea temporal, la frontera con Haití. Yo me imagino que la decisión de cerrar la frontera de manera total tiene alguna base fuerte. Como decía, no todos nosotros lo sabemos, no todos tenemos por qué saberlo. Hay cosas que me imagino que se manejan más íntimamente. Pero, escúchame, pero oye, ¿cuál es el problema, Carmen? Uno quizás se imagina que pueden haber cosas fuertes, pero hasta ahora lo que le han dicho a uno es que es por el canal. O sea, lo que ha dicho el presidente es que es por el canal. Pero realmente me da mucha tristeza. Hay un ultimátum para que se resolvieran. Me da mucha tristeza, pero a la vez alabo y celebro la decisión del presidente de la República. Me da tristeza por lo mismo que dice Adolfo, porque hay gente que sale de allá a comprar su negocio, lo mismo los comerciantes de aquí. Sin embargo, es una forma de decir, yo, esta es mi posición y a mí nadie me va a obligar. Yo creo que ha sido una decisión muy bien pensada y muy bien tomada. ¿Tiene algo que decir, señor? Al respecto no lo voy a decir ahorita, porque no te voy a dañar tu comentario. No, no, ya yo lo hice, mi comentario. Sí. Sobre mi comentario, solo me resta decir que yo espero que eso no dure hasta el sábado, porque Luis sale del país el sábado, se va hacia la ONU. ¿O no? Sí. Sí, son tres días que va a durar por allá. Pero él dijo que aunque esté fuera... Está bien, pero yo espero, él dijo eso, pero yo que soy de la frontera...